Hola, ¿cómo están? Yo soy Isaías. Y yo, Amparo. Y hoy vamos a hacer quesadilla. Nuestra fajita va a ser especial porque va a tener carne de ciruglas. Nuestra carne va a estar cortada así, chiquita, como si fuese un mucadito. Así que quédense para verlo. El primer paso es poner nuestra olla a calentar y echarle un perretito de aceite de oliva. Después le ponemos 5 cebollas cortadas en tirita. Y las ponemos hasta que se cocinen bien. La cebolla ya está suavecita y casi transparente. A este punto ya le vamos a echar toda la carne. Son 750 gramos de roast beef, le sacamos la grasa. Y mezclamos bien. Inmediatamente vamos a echar agua hasta curir la carne y la cebolla. Y para condimentar le vamos a echar un montón. Sal. Y pimienta negra, a sección molida. Mezclamos. Para darle un sabor extra vamos a usar tomillo fresco, romero fresco, un chile picante y una hojita de laurena. La doblamos y la atamos. Y acá tenemos armado el búsqueda. Lo vamos a poner en la carne. Cuando esté cocida y haya tomado todo el sabor, lo sacamos. Pasó una hora desde que pusimos la carne a cocinar. Esto ya está cocido. Pero si quieren que esté realmente tierno y que se les deshaga en la boca, les faltan unos 40 minutos. Así que esperamos. Es mejor esperar. Ya pasó una hora 40 minutos. Apagamos el fuego. Y miren cómo está. Tiene un olor y una pinta increíble. Esto se les hace en la boca. Está hasta el terminar. Nuestra carne ya está, así que vamos con las pizadillas. En nuestra pizadilla vamos a echar un chorrito de aceite. Ahí. Lo esparcimos con un pincel. Ahí. Después agarramos en la tortilla y un puñalín de peso. Y se lo ponemos. Acá. En el centro de nuestra tortilla ponemos una cucharada y media de nuestra carne. Una. Ahí. ¿Qué tal? Una. Una. Y lo cerramos como una empanada. Lo llevamos a nuestra listera y apretamos un poquito. Ahora, hacemos todas las tentas. Nosotros vamos a acompañar nuestras quesadillas con la ensalada. Que le hicimos de rúcula y tomate. Y con este terreno de aderezo, le va a quedar espectacular. Ahí. Y vamos a sacar nuestras quesadillas. Para hacer el aderezo, vamos a usar 4 cucharadas de sal. 1, 2, 3, 4. 1 cucharada de pimienta nena. Y una buena cantidad de vinagre. Batimos para que se disuelva la sal. Y también vamos a usar aceite de girasol. Ahí, más o menos. Y para darle un sabor extra, aceite de oliva. Ahí. Se lo echamos. Esto. Puedo aguantar un buen tiempo en la heladera. Y cada vez que quieran usarlo, lo baten un poco y se lo echamos a lo que quieran usarlo. El plato quedó espectacular. Nosotros hicimos unas recetas de panza y... ¿Qué son esas? Y mayonesas. Ahora, a probar. ¿Vos? Esto. Espectacular. Están buenísimos. Bueno. Con nuestra familia fuimos los quesadillas y estaban espectaculares. Los saludos de Diego del Zonfara. Todos los suscriptores nuevos que nos siguen y los que nos siguen recientemente. Igual. Nos vemos mucho. Chao. La familia fuimos los que nos siguen. ¡Suscríbete al canal!